Bueno, nos encontramos en el mercado Jorge Chávez. Y me encuentro acá con un amigo que ya hace como 15 días creo, ¿no? 15 días, él vino al mercado mayorista de Santanita. Y allí conversó con nosotros porque él se sentía muy mal, ¿no? ¿De qué sufrías? ¿Cómo te llamas primeramente? ¿Cuál es tu nombre? Federico Iarquiri. ¿Cómo viniste al mercado mayorista? ¿Con qué problemas de salud? Me estaba con dolor de los huesos en la espalda. Ya que la parte de la columna me dolía cada vez cuando levantaba temprano. Estaba como cansado y me dolía. ¿Te dolía fuerte? Sí, de verdad. Ya, y después de tomar el producto del Dr. Ángel Breña, el bicarbonato, el cloruro y el colágeno, ¿cómo te has sentido ahora? ¿Qué tiempo estás consumiéndolo? Estoy consumiendo casi dos semanas, 15 días. En 15 días. Y en 15 días que has tomado el producto del Dr. Ángel Breña, ¿cómo te sientes ahora? Ahora, todo ese dolor me ha bajado, total. Me ha bajado ahora el camino casi normalidad. Me ha bajado el dolor de lo que he empezado a tomar ese producto del Dr. Ángel Breña. Claro, te dolía los colonos, ¿cierto? Sí, me dolía bastante. Ahora ya no me siento cansado, me duele. Ya, veniste bien cansado, ¿no? Sí. No tenías energía. Pero, ¿qué más? ¿Cómo estás durmiendo ahora? Ahora, más o menos, ahora sí duermo y camino también sin cansancio. ¿Tienes energías? Energía ahí. Ya. Y te veo con más ánimo, porque cuando veniste, venías medio nervioso, ¿no? No podías ni hablar, ¿no? Ahora te veo con más ánimo, ¿sí? Sí, ahora sí. Me está mejorando ese producto. Y solamente has tomado 15 días. 15 días. Y ya te sientes mejor, ¿no? Te estás mejorando. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y tú recomendarías este producto a los amigos que nos ven en YouTube, en la página de Productos Ángel Breña. ¿Qué recomendarías este producto? ¿Qué dice usted? Este producto es bueno a los amigos que realmente sufren así con dolor de columnas. Así, ese producto debe ser original, porque no es como otros que salvatean y te engañan. Sino que yo en mi propio cuerpo he sentido este producto. Gracias al doctor que no me ha alcanzado la membranita, un poco menos me ha dado. Ahí empecé a mejorar. Ahora estoy con ganas. Camino. Un poco no me haya me dificulto. Más antes me dificultaba bastante para caminar cansando. Yo sentía. Pero ahora estoy mejorando. Sí, ¿no? Qué bueno. Y este, ¿te sufrías de estreñimiento, gastritis? Dime. Gastritis un poco. Gastritis un poco. Pero tardía el estómago. Sí, me tardía el estómago. Y ahora, ¿cómo te sientes? Ahora casi normal, pero me falta un poco para llegar. Ya, ha mejorado. Sí. Ya no te duele como antes. Ha bajado. Ha bajado el dolor. Sí. Eso quiere decir que estás cerrando seguramente heridas, ¿no? Te estás, te estás, este, ayudando. Y estabas con problemas de estreñimiento, o...? No, no. No, no sufrías de estreñimiento. Ya. Eso es todo lo que el producto ha hecho contigo, ¿sí? Sí, todavía aún falta terminar. Aún falta terminar. Claro, tiene que culminar 30 días. Se toma por 30 días. Bueno, este es un testimonio desde el mercado Jorge Chávez. Aquí nos encontramos, este, hoy día, pues, este...